Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Ringworld con el mod de los insectoides que aquí están plácidamente durmiendo. Como ven, es gigantesco lo que tenemos aquí. No veo una solución. Esta está mutando. Royal Mega Spider. Esta mutó porque comió la jalea real. Y esta sí es la reina de todos los insectoides. Tenemos varios problemitas. Uno, no podemos terminar los flam trowers que tengo construyendo por aquí, que son estos tres. ¿Por qué? Porque no tenemos biocombustible. No tenemos nada de biocombustible. Esta es nuestra reserva de biocombustible. Tenemos un par de bumalopes, pero el problema es que ya están bastante bajos en cuanto a la producción. Este 52 y este todavía no está dando ningún tipo de biocombustible. Me di cuenta otra cosa. Voy a poner un poquito más rápido. Casi no tenemos madera. Es decir, que nos va a costar bastante volver a construir esto y esto. Que en realidad hay que venir a cerrar estas dos puertas y después lo que me doy cuenta es que, por ejemplo, por aquí ya están casi a dos o tres cuadraditos de llegar a este espacio. Tendríamos que blindarlo de alguna manera o intentar blindarlo con algo de, por ejemplo, bloques de granito, que eso sí tenemos. Por esta zona, porque ya veo que van a terminar haciendo un boquete. Esta zona está un poquito más protegida, así que no hay problema. Igual el objetivo es terminar esto y ver si podemos prenderla a fuego o no. Mientras tanto, dar tiempo a construir esto. Tenemos... Hemos cerrado aquí, que eso es bastante importante. Vamos a terminar de cerrar esto. El agarilux este todavía no se puede cosechar, pero no pasa nada. Tenemos inanición. Sí. Y también hay algo más que me di cuenta y que está sucediendo. En fauna, nosotros tenemos todos los espelópodos y megarañas. Y como ven, tenemos muy pocos animales. Sí, hay una ardilla, dos, conejilla de india, cierva. ¿Qué es lo que está pasando? El juego entiende que hay demasiados animales en el mapa y nos sigue spameando, porque debería seguir spameando tranquilamente animales. Bueno, tormenta eléctrica. No pasa nada. El problema es que no hay animales. Se han retirado completamente. Y eso es un problema añadido, porque eso nos impide conseguir suficiente comida. Estoy aquí tratando de levantar estos arbustitos. Cosechamos todo lo que haya, por supuesto. Pero no va a ser suficiente. Y el problema es que estas plantas están bastante lentas en su crecimiento. Lo mismo que estas. Las únicas están creciendo a un ritmo normal. En realidad que es al 90% son estas. Porque encima hay baja temperatura. ¿Tenemos un colono ocioso? Sí. Ah, Rafael. Porque no tiene nada para hacer. Desnutrición fase inicial. Ok. El problema es que no hay nada para comer. No hay nada. Realmente no hay nada. Y repito. El problema son estas megarañas de aquí. Repartiendo insultos a Taseda. Porque está desnutrido. Tenemos inanición animal y inanición schwarze y Taseda. Estos dos que están incapacitados me parece que van a pasar para mejor vida. De hecho a este le falta 18 días. Y este 35 para estar disponibles. Shinda, no vengas hasta aquí a limpiar. No es necesario. De hecho está puesto hasta aquí. No es necesario que limpies esta zona, Shinda. Esta zona puede quedar toda sucia y no va a pasar nada. Esto tampoco. Y esta zona tampoco. Listo. ¿Por qué está Taseda aquí tirada mordida? Ah, tuvo una pelea con Inga. Muy bien. Bueno, alguien la vendrá a buscar. Es una herida sangrante. Sí, va a morir en 23 horas. Alguien se va a hacer cargo del igual. En algún momento, espero. Trabajo. Todos tienen uno. ¿Por qué nadie viene a buscarlo? Bueno, cortocircuito. Un cortocircuito en la nada misma. Porque no había nada enchufado en esta zona. No veo. Siguen picando aquí. No veo bien o no veo nada bien esto. Nos falta construir casi más de la mitad. Esto se puede construir. Mina incendiaria, no. Estamos teniendo problemas de energía encima. Ir asesina. Ella va a matar a Simpson. Ok. ¿Este quién es? Ah, Kakataibo. ¿Por qué está...? Ah, te lo están comiendo Kakataibo. Reclutar. ¿Podemos arrestarlo a Shards? A ver si podemos. Simpson. Listo. Si lo suelto. Ah, ya se calmó. Muy bien. Bueno, que se lo coman a... ¿Qué va a hacer Oleg? Transportando a Almacense. ¿Pero por qué lo están trayendo aquí? Si este era el lugar para Kakataibo. ¿Por ahí? ¿Dónde está Kakataibo? Aparecía aquí Kakataibo. No. Marrón. Ahora no lo toma. Lo toma como colono, pero... Digamos. No murió siendo colono. Murió siendo un presidiario. Pero no vamos a dejar que lo pongan aquí. Bajo ningún punto de vista. Almacén. Permitir podrido. No. Y cadáveres. Cadáveres de humanoides. Ah, permitir cadáveres de colonos tiene. Vamos a cerrarlo todo directamente. Y listo. Ahí se lo... Ah, lo va a meter en la tumba. Bueno, lo que queríamos. Es el primer lugar que encontró. O el mejor lugar. Porque este es el mejor lugar. Pero bueno. Lo que quería que lo meta aquí. Listo. Quedó Kakataibo. Aunque ya no era parte de la colonia. En algún momento lo fue. Seguimos con... La luz que va y viene. ¿Se prendió fuego esto? No sé por... Ah, deben haber agarrado... Esta mini incendiaria. ¿Por qué no dejan de minar... Esta zona, por favor? Porque... Tenemos que reconstruir esto... En forma urgente. Shinda, ¿por qué estás limpiando ahí? ¿Otra vez? Hale hogar. Chau. Chau, Shinda. Volve para el otro lado. Listo. Esto también lo cerramos. Ahí estamos. Esto sí lo vamos a dejar como aire hogar. Inanición. Dios. No tenemos comida. Bueno. Llegaron un par de alpacas. Vamos a... Pavo. Tortuga también. Bien. Bueno. Eso nos va a dar algo de tiempo. ¿Quién tiene cazar? Tiene Lumi. Y tiene Shinda. Ok. Shinda irá... No. Limpiando su ciudad no. Ah. Es que no tiene para cazar Shinda. Dios. Ese es uno de los problemas. Porque Lumi debe andar cazando por ahí. Cazando tortugas. A ver. Rafael. ¿Podés cazar? Ah. No puede cazar Rafael. Dios. Qué desastre este colono. Qué desastre. Cultivar. Vamos a ponerle un 4 en talar. Por lo menos que vaya a talar. Shinda. A cazar. Vamos a poner a alguien más a cazar. Investiciones completadas. Producción de medicinas. Todavía. O por ahora no me interesa demasiado. Tommy. No. Porque tiene construir. ¿Y quién más? Marrón. Tiene talar. Vamos a ponerle un 2 en cazar. Lo que pasa es que también necesito que Husky Joven sufre de úlcera. Tenemos un montón con inanición realmente. Pero ahora van a conseguir esta comida. Realmente no está nada fácil. Podríamos sacrificar a alguno de los animales. Lo que pasa es que también los animales van a servir en caso de ataque de las megarañas. Pero no podemos hacer por otra cosa. Vamos a revisar si los niveles de inanición de todos. Por las dudas. 9.3. 10.3. 15. 16. 16. Están comiendo comida cruda. 16. 6.8. 0.74. No. Que no sé. A ver. Quiero ver una cosa. ¿El café este los alimenta o no? A ver. Por ejemplo. Porque este tiene al 17%. ¿No? A ver si los alimenta o no. Sí. Pero muy, muy poco. Se tendría que tomar otro más. Ahí está. Enfermedad de infección. Taseda. Bueno. Taseda. Vamos a gastar alguna buena medicina. De hecho tenemos de las mejores. Enfermedad animal. Peste. Bisonte. Bueno. Lo siento, bisonte. No. No te vamos a curar. De hecho pone embarazada. Etapa final. No. Dios. No la puedo asesinar. Cancelar. Shinda cuando termines con ese. Venite. A por el bisonte. Y listo. Quiero que traigan algo de comida. Por favor. Realmente no sabía lo que podía llegar a pasar con este mod. Esto es fruto de este mod que hemos puesto de los insectoides. Y realmente es algo que no se puede manejar. No sé. Realmente esto es inmanejable. Ya cuando spamearon por primera vez. Eran demasiada cantidad de animales para matar. Y bajo ningún punto. Digamos. No se puede. Tendremos que estar en otra fase. De nuestra colonia. Para poder hacer una buena defensa de esto. También lo que. Techo colapsado. Siguen cayendo los techos. También lo que pensé. El problema es que ahora no tenemos electricidad. Es prender esto. Armar con la forja eléctrica. Una buena armadura. Y hacer la. La típica de poner a. Tres tipos. O cuatro con armadura acá adelante. Todos los demás atrás disparando. Y ir enfrentándonos uno a uno. Lo que pasa es que eso tiene un tiempo de duración. Los tipos van cayendo. Van bajando. Se puede lidiar con mucho. Sí. Pero el problema es que ahora encima no tenemos suficiente electricidad. Podríamos también cortar el maíz. Vamos a cosechar el maíz en el estado en que esté. Porque. Cosechar. Porque esto nos va a dar por lo menos un poco de comida para sobrevivir. Olé que estaba llenando esto. Muy bien. No va a ser una cantidad bruta. De hecho se lo están morfando así nomás. Pero por lo menos vamos a. A generar comida para cocinar. Que necesitamos eso. De hecho están viniendo a comerla directamente. Investigación ociosa. Nueva misión cápsulas de insectos. No. Más insectos. No. Ella quiere atraer bichos. Ellos provocaron una infestación de 18 colmenas. Es una barbaridad. Entiendo también que esto tiene que ver. Digamos. La cantidad de spameo. De dificultad. Tiene que ver con. La cantidad de colonos que tenemos. Eso no es gratis. Tener tantos colonos. Tiene un precio. Digamos. De hecho ya llegamos a. 114.900 de riqueza. Y esto. Ha crecido demasiado. Y el problema es que nuestro nivel de. De. Investigación. No ha crecido lo suficiente. Y sobre todo también para manejar esto. Porque. Realmente de haberlo sabido. De haber tenido experiencia con este mod. Lo primero que hubiera ido. Es a construir. Estas cómodas. Dentro de una. De la zona de las. De las arañas. O tendría que haber ido a buscarlas. Y matar todas las que pueda. De forma. De forma prioritaria. Cosa que no hice. Evidentemente. Y así la estamos pagando. Nosotros teníamos. O me parece a mí. O estaba construyendo una copia aquí. Y no sé por qué no está construida. A ver. Aquí. Sí. Va a estar perfecto. Podríamos ponerla al lado. No haría. Mejor. Construir copia. Aquí. Esta no. Cancelamos. No entiendo. Estoy seguro. O casi seguro. Haberla puesto. O lo imaginé. Que creamos otra zona aquí. Rabieta Tommy. Bueno. Por lo menos tienen comida. Inanición animal. Tenemos. Enfermedad de infección. Taseda. No. Ya han comido. Techo colapsado. Vamos a sacar todo esto. Cazador no tiene arma a distancia. ¿Quién? Tommy. Ah. Porque tiene las molotov. El problema es que está re loco. Igual. Ahora no podemos cambiar la. El arma. Vamos a ir a fauna nuevamente. A ver si aparecen nuevas. No. No aparece nada. Sí. Una liebre. Un mapache. Y una tortuga. Que vayan a cazarlo. Ahí estamos. Borrachera de cafeña. No robar. Ambiente desagradable. Bueno. ¿Qué es esto? ¿Cheating? Ah. Es la parte exterior de un... De un... De un animal de esos. Aquí. Bafram. Donde estamos. Que hasta ahora es el único muerto de la colonia. El problema es que cuando la colonia aparezca. Me parece que van a perecer todos juntos. ¿Cómo vamos con esto? Uf. De hecho. Aquí están a uno. A uno de pasar para... No. Perdón. A dos. Son estos dos. Ok. Igual. Vamos adelantando. Cada vez tenemos menos. Vamos a aprovechar. Hacer algo. Forice. ¿Cómo estás vos? ¿De salud? No. Bastante mal. Olé. También. Taseda. Recuperándose. Simpson. Comiendo. Marta. Marta siempre estaba de buena salud. Bueno. Está en desnutrición. Fase inicial. Vamos a reclutarla. Vamos a traerla hasta aquí. Vamos a permitir esto. Llamará a solar. Encima. Bueno. Ahí viene Marta. Ok. Marta. Quiero que vengas hasta aquí. Porque vamos a cerrar estas puertas. Ahora que se han retirado un poquitito las megarañas. Vamos a intentar que salga lo de la otra vez. Listo. Volvemos. Volvemos. Dije. Ahí está. Y esta no la permitimos. Y así ya pueden venir a... Ah. Vamos a soltarla a Marta. Y vamos a hacer que agarre algún tipo de arma. Por ejemplo. Este rifle semiautomático. Uno de los huskies ya comió. Faltaría este. Podemos darle desnutrición severa. Podemos darle de comer. Alguien que esté cerca. Por ejemplo. Kevin. Podés venir a darle de comer. Ah. Es que está durmiendo. Ok. Vamos a estar un poquito atentos. Deambulando. Sin restricciones. A ver si puede venir a comer. Porque en teoría puede comer esto. Comiendo maíz. Ahí está. Ahí va a comer. Y con eso va a bajar sus necesidades de alimentación. Lentamente. Tiene una desnutrición severa. Pero bueno. Bueno. Las berenjenas también ya están listas para cosechar. Quiero que crezcan un poquitito más. Tenemos ahora maíz. Eso es bueno. Vamos a... De hecho. Oleg ya está... Metiéndole a la cocción. ¿Cuánto tenemos aquí para hacer? 30 comidas. Vamos a hacer... Unas 50. Y lo mismo. Ah. Acá no están añadidos los proyectos. Copiamos. Pegamos. Unas 50 comidas sencillas. Listo. Rabieta Fernando. Ha comido porque comió algo crudo. Bueno. Es lo mínimo que podía pasar. ¿Qué hace acá? No, 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 no. Necesito alguno que venga a calmar a Fernando. Por ejemplo. Oleg. Deja de cocinar. Metele porque este se fue para cualquier lado. Y si se va ahí con los bichos, lo perdemos para siempre, Fernando. Dale, ole. Dale. Va a intentar arrestarlo. A ver. Sí. Ahí lo agarró. No quiero arrestarlo del todo. Quiero ver si podemos dejarlo por aquí y que vagabunde por esta zona. Ahí está. La reluciente construcción. Bueno. Buena voluntad con el país de él o un colono más. Solo tendríamos que hacer esto. El problema es que no tenemos demasiado para construir porque madera tenemos solo 135. Ha caído un animal. A ver. ¿Qué es lo que ha caído? Uf. Sin peligro inmediato. ¿Podemos salvarla o no? Vamos a cazarlo. Necesitamos comida. Necesitamos comida en forma urgente. Fauna. Alpaca, cierva. Gil, pantera también. Las dos liebres. Una ardilla y una rata. Todo para el asador. Nos faltaba uno que no tenía... El cazador no tiene arma de distancia. Tommy. Que está durmiendo en el piso. Equipar. Fusil de desarrollo. Listo. Ya tenés arma de distancia. Podés ir a hacer lo que quieras. Ahí vienen todas con las comiditas. Muy bien. Todos contentos. Vamos a hacer una cosa. Vamos a... Suspender la de comida buena. Y en realidad lo que vamos a poner aquí es que... Produzcan croquetas. Prefiero que produzcan croquetas y que con la carne hagan algo de comida para los animales. Antes que... Que hagamos comida buena. Que hagamos comida es suficiente. Quiero mantener a los animales por lo menos un tiempito más. Vamos a meterle for ice. ¿Qué estás viniendo a hacer? Ah. Construir aquí. Muy bien. Esto está hecho de granito, ¿verdad? Y granito tenemos. Sí. Pasa tarda en un huevo en venir a construir. Esto no lo han ni tocado. Esta puerta realmente es lo mismo. La cancelamos. Otra vez colonos indenters. Ah. Es que está Fran aquí todavía. Olé. Cuando termines... Ah. Es que Olé está re loco. Uygar. ¿Qué estás haciendo? Llevando carne de tortuga. De vestir. No se puede transportar a Fran. ¿Pero quién lo volvió a sacar? Si lo habíamos configurado aquí. Fran. Resignar. A ver. Ah, sí. Ahí estamos. Salud. Y no. Mucha salud no va a tener Fran, ¿eh? No está de mal. No se puede transportar. No hay lugar vacío configurarlo para recibirlo. Todos tienen sin restricciones. Y aquí por qué no podemos... Podemos. Podemos. Tumba. Y está asignado Fran. Eso es lo extraño. Con un asignado Fran. Bueno. No. Lo entiendo. Ya lo van. Ya espero que se desbloqueen en algún momento. Seguimos sin generar su... Bueno. Ahora hay 12 de biocombustible. Lo que pasa es que no han traído aquí. Necesitamos 80 en cada uno. Es mucha cantidad. Vamos a hacer una cosa también que no me di cuenta. Que es apagar las torretas estas. Listo. Inspiración artista Marta. ¿Cuándo vienen a construir esto? Lumi. Voy a realizar transportando por lo menos. Así traen las cosas. Esto no está conectado. Vamos a crear el área de cultivo. No. Estas cuatro quería sacar nomás. Esto. Ahí está. Cancelamos. O desarmamos mejor dicho. Ahora sí. Creamos el área de cultivo. Y sembraremos papas. Listo. Techo colapsado. Espelópodo otra vez. Marta. Una inspiración para un objeto mobiliario. Bueno. Y esto hay que conectarlo. Vamos a electricidad. Y vamos a sacarle un poquitito de luz. Tenemos unos visitantes. Que... Del país de Songk y Tiong. Que tienen algo para el comercio. Estos están... Como rezando contra ahí. Román. ¿Dónde estás? Vení a comerciar con Cisne cuando puedas. A ver. ¿Qué tiene? Permicam. Vamos a comprárselo todo. Hierbas. Vamos a comprarlas también. Arco recurvo. No. No le vamos a comprar el arco. Podemos venderle esto. Y no mucho más. Ok. Listo. El permicam lo morfaremos. Vamos a hacer una cosa. Con esto vamos a sacar para que esto, una vez que se termine de cosechar, vamos a plantar comida ahí. Y lo que tendremos que hacer es sacar a los animales de esta zona. Áreas. Borrar área. Animales. Vamos a sacarlos de la zona de la cosecha. Listo. Bueno. ¿Cómo viene esto? ¿Es mejor? Faltan solo estos. El problema es que estos todavía no... Bueno. Empezaron con el primero aquí y han traído para dos o tres más. Vamos a dejar abiertos todas estas puertitas para que crucen más rápido. Vamos a intentar una vez más el tema de quemarlos. De generar suficiente calor aquí. Entendiendo que esto es interior. Más allá que está justo en el borde del mapa y no sé qué pasa con eso. Para eso vamos a tener que terminar de construir esto. Vamos a tirar abajo las puertas. Las vamos a desarmar directamente y luego vamos a prender fuego todo. Y esperar que se caliente la zona. Si se calienta lo suficiente, las megarañas morirán. Si no se calienta lo suficiente, las megarañas nos comerán. Una de dos. Listo. Rendering. Metí un mod más para hacer un rendering. Pero realmente no creo que lleguemos a hacer demasiado. De hecho, desde que puse el rendering no hemos creado más bases. Únicamente estamos tratando de sobrevivir. Vamos a ver fauna si cayó algo más. Unos íbices. Muy bien. Una pava. Una tortuga. No hay animales en la zona. No hay animales directamente. Esto vamos a construir un techo. Expandir área con techo. Listo. ¿Qué es esto? Hay una nave comercial. Se las conoce como la asociación de espinacas. Ellos son un Bayer Engineer Supplier. No están afiliados a ninguna asociación. Ok, Román. Vamos a charmar. Ah, necesito una baliza orbital que no la tenemos construida. Eso está en varios. O debería estar en varios. No está. No. Baliza para aterrizaje. Ah, baliza de comercio. Acá está. La voy a poner por aquí. Que es donde más cosas tenemos acumuladas. Por ejemplo, hasta aquí. Aquí no se puede. Aquí tampoco. ¿Dónde me deja construirla? Ah, es que hay sillas puestas ahí arriba. Ok. Aquí. Bueno. Si llegamos a comerciar, llegamos. Y si no, no llegaremos. No hay problema con eso. Vamos a hacer una cosa. Con los animales. Voy a expandirle un poco. Igual. Aquí hay comida suficiente. Sobre todo los que pastan. Tienen comida suficiente aquí afuera. Porque hay que acordarse que estamos además en un invierno volcánico. Todo lo que crece, crece muchísimo más lento. Ergo. Los animales tienen muchísimo menos pasto para comer. Y eso significa que la colonia se muere de hambre. Simpson está metiéndole con la comida. Muy bien. ¿Cómo vamos aquí? Estamos terminando. Estamos. No. For Ice. Venite acá. Priorizar. 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 Y priorizar. Estamos a uno del colapso absoluto. En realidad a dos. Porque tendrían que hacer uno y dos. Pero no podemos dejar que pase. Bajo ningún punto de vista. Más allá que aquí también estamos al borde del colapso. Es como que no están por esta zona. No vienen aquí. Están sí en esto que está más cerca de esta colmena. Aquí no han hecho nada. Y el problema es que no tenemos... Bueno, ahora sí tenemos madera. Pero antes no teníamos madera suficiente. Fernando está durmiendo al intemperie. No entiendo por qué. Aquí falta una cama también terminar. Fernando, ¿te puedes levantar y hacer esta cama? Sí. Igual no sé si las camas alcanzan o no alcanzan para todo el mundo. No tengo idea. Ahí está. For Ice terminando esto. Listo. Ahora ponente. Sí. A terminar las cómodas. Son todas las cómodas. Son todas buenas. Minas excelentes. No, no. Jugando al villano. Vamos a terminar este y vamos a terminar... Vamos. No. Ah, transportando madera. Sí, va a buscar madera. Ok. Yo decía, ¿por qué no me está haciendo caso? Es que estaba yendo... Inanición Fernando. Sí, claro. Es que estuvo durmiendo durante nueve horas más o menos. El invierno volcánico ya ha pasado. Uf. Fernando, esta va a ser tu camita. ¿Dónde está Fernando Constructor? Ahí está. Listo. Ahí está. Un buen billar. Acá no le he puesto... No le he puesto lugar para sentarse. Seguridad. Furniture. No. Mobiliario. Aquí está. Silla y comedor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno. Y con esto vamos a ir dejando este capítulo por aquí. Avanzamos bastante con la construcción. Y realmente esto es a suerte o verdad. No vamos a poder hacer otra cosa. No estamos generando suficiente biocombustible. Quizá estos que están en órbita tienen biocombustible. El problema es que no terminan de construir esto tampoco. Quizá Fernando tiene ganas de venir a hacerlo. No sé dónde está. No. No tengo idea dónde está. Pero lo ponemos ahí y ya lo hará. Espero que les esté gustando la serie. No olviden suscribirse y dejarme sus comentarios. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.